El gobierno bolivariano continúa recorriendo todo el país con el Registro Único Nacional de Pesca y Acuicultura. La invitación a participar es para todas aquellas personas naturales o jurídicas de los estados Mérida, Trujillo, Miranda, Carabobo, Aragua, Vargas y Distrito Capital que realizan o están por iniciar algún trámite ante el INZO Pesca, necesarios para ejercer cualquier actividad productiva de pesca o acuicultura. Asiste a esta segunda fase del Registro Único Nacional de Pesca y Acuicultura a partir del 17 y hasta el 30 de junio. Busca las direcciones en www.inzopesca.gov.ve o en la prensa de circulación regional hacia la máxima eficiencia revolucionaria.